Bueno, hola, mucho gusto. Mi nombre es Violeta y yo estoy cursando el séptimo semestre del pregrado en música con énfasis en piano de la Universidad de Madrid. Voy a iniciar con un compositor que lleva por nombre Alexander Escriabin. ¿Quién ha escuchado alguna obra de ese compositor? Una vez. Bueno, levantaron dos músicos, no vale. A ver, otro intento. Chopin. ¿Quién ha escuchado algo de Chopin? Ah, y si, ya todos saben que hay un montón de nocturnos. Listo. Resulta que Chopin no fue solo un rockstar en esta época, sino también en anteriores. Escriabin era realmente un gran fan de Chopin. Chopin, una de sus características principales es que era un gran melodista. Él se sentía muy atraído por la voz, humana por el canto, y eso se ve en sus obras. Por algo, sus obras tienen unas melodías que cautivan mucho al oído. Estos son de los primeros catálogos o de la primera colección de preludios que hizo Escriabin, y creo que se nota mucho la influencia que Chopin tuvo en su obra, porque son estudios donde la melodía resalta bastante. Voy a tocar los cinco del preludio o dos dieciséis. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Aplausos. 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 Vamos a ver. Aplausos. 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 ¡Gracias! 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 Vamos a ser parte de este espacio tan bonito. Nosotros somos todos estudiantes de la Universidad de Teotihuacán. Entonces estamos en semestres diferentes. Nos reunimos por la materia de emperies en música de cámara y decidimos seguir juntos. Estamos en las últimas semanas bastante agitadas con mucho repertorio, pero estamos muy contentos de preguntar este quinteto del primer movimiento del quinteto de cuerda y piano de André y Borchak. Vamos a tocar el primer movimiento. Borchak es un compositor que nació en Bohemia, que ahora es República Checa. Un compositor nacionalista, postromático, con una manera de escribir de verdad hermosa. Tiene unas melodías y unos temas que se presentan en este movimiento especialmente. Siempre nos llamaron mucho la atención. Nos parecen una escritura preciosa y queremos compartirlo con ustedes. También resaltar que es de los más difíciles para el piano. Y bueno, espero que lo disfruten mucho. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.